Final de Hamburgo de la tercera categoría, disputándose en la sede de PASCO de la cancha número 2. Estamos viendo a Sebastián Sarnota ante Leonardo González. Partido bastante durísimo. Los dos quieren salir campeón de esta final para sumar puntitos. Vamos a ver cómo se disputan los muchachos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!